Música Hola, he notado que tengo más sabor de boca y me huele un poco el aliento. Esto me incomoda mucho. Sí, mira, las causas del mal aliento pueden ser un 90% son orales y un 10% son extraorales. Orales serían una mala higiene, una caries dental, acumulación de placa bacteriana y un 10% serían las extraorales. Estamos hablando de problemas de asales, sinusitis, enfermedades crónicas, enfermedades hepáticas, renales, una diabetes mal diagnosticada. ¿Y qué puedo hacer para evitarlo? Mira, evitaremos las comidas muy condimentadas, que hay en cebolla, ajo, fumar, las bebidas alcohólicas. Respirar por la boca lo que va a fomentar es el fenómeno de la boca seca. La saliva es muy importante porque mantiene hidratada la boca y mantiene a raya el crecimiento de las bacterias causantes del mal olor que se suelen depositar en la base de la lengua. Vigilaremos también con las dietas hiperproteicas, que ya sabes que producen cetosis, dietas hipocalóricas o si tienes una dieta muy rica en grasas. ¿Y qué ámbitos me pueden ayudar? Pues mira, muy simple. Comer cada 4 horas, aumentar la ingesta de agua de 1,5 a 2 litros al día y luego lo que también es muy recomendable es cambiar el cepillo de dientes cada 2-3 meses y utilizar un limpiador lengual. ¿Me aconsejas alguna cosa especial, algún colutorio? Sí, sí, sí. Después de la limpieza dental, que intenta limpiarte los dientes de 2 a 3 veces al día, utiliza un colutorio específico. Este te puede ir muy bien. Además del colutorio específico, lo que también tenemos en la farmacia son unos caramelos comprimidos para chupar que te van a neutralizar este mal olor o si no, incluso algún spray, algún spray refrescante que también va a neutralizar el olor. Luego es importante utilizar el limpiador lengual, importante por la mañana a primera hora, ya que las bacterias causantes del mal olor se acumulan en la parte detrás de la lengua y también es recomendable un hilo dental, un hilo dental, una seda dental para limpiar los espacios interdentales, que puede quedar placa, que pueden quedar restos de comida. Gracias. 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 Gracias.